Y Ana Gabriela decían que fue un error de su contador estas condonaciones que les hicieron. ¿Qué opinas? Puede ser, es que se veía como algo normal. Hay despachos donde el propósito es cómo evadimos el pago de impuestos, cómo no cumplimos con nuestras obligaciones y hay otros despachos, porque eso es en una lógica general de que un contador o un despacho de contadores, hay despachos de fiscalistas que se la saben de todas todas y que siempre van a buscar cómo quitarle impuestos a sus clientes y hasta presumen de que le ganan Hacienda, le ganan al SAT, en tribunales. Bueno, en todo el régimen neoliberal se mantuvo una política de privilegios fiscales, mecanismos para no pagar impuestos, la consolidación fiscal, por ejemplo, crear empresas falsas, muchas, o comprar empresas quebradas para que una empresa grande que tiene utilidad distribuya su utilidad entre todas las empresas y al final pague muy poco o no pague. Y esto viene desde los años 70, lo de la consolidación fiscal y de repente baja y de repente sube al 100 por ciento. Hagan una investigación sobre esto. Bueno, pero aún con todos estos mecanismos para quitar impuestos, nunca se había visto que existieran despachos para hacer operaciones virtuales y robarles a la Hacienda Pública mediante la creación de empresas fantasmas y facturas falsas. Estamos hablando de una evasión de cerca de 500 mil millones de pesos al año. Entonces, todo esto lo tenemos que corregir y es un cambio de mentalidad, porque era normal, se veía normal, cómo evadir los impuestos. Y siempre con el pretexto, la excusa de que estaba mal la Hacienda Pública porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los viene-viene, que ese era el problema. Claro que todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero el problema no se resuelve con eso. O sea, el problema es que los de arriba estaban colmados de atenciones y de privilegios, ese es el problema. Ahora vamos cambiando esto poco a poco. Y repito, la mayoría de los empresarios, de los contribuyentes, lo aceptan. Claro que los que no pagaban no lo ven bien, esto es lógico, pero la mayoría lo ve bien porque no es justo que toda la carga siempre sea para la misma gente y que haya privilegios, eso no se ve bien. Entonces, se deben a eso estas acciones. Y no dudo de que haya sido de esa manera, de que se le deje a los contadores. No sé si sería un error o más bien una ventaja. No, 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 puede haber algunos casos.